Análisis detallado del conflicto en Gaza, causas políticas y dinámicas actuales. El conflicto en la Franja de Gaza tiene raíces profundas y complejas que se remontan a principios del siglo XX, cuando el territorio era parte del mandato británico de Palestina. Las tensiones aumentaron con la creación del Estado de Israel en 1948. El conflicto entre Israel y Palestina se ha caracterizado por guerras, intifades y negociaciones fallidas. La disputa territorial, el control de Jerusalén y el derecho al retorno de los refugiados palestinos son algunos de los puntos más controvertidos. Actualmente, la situación en la Franja de Gaza es crítica, con frecuentes enfrentamientos entre Israel y grupos militantes palestinos. El bloqueo israelí ha exacerbado las condiciones de vida, limitando el acceso a bienes esenciales y servicios básicos. El impacto humanitario del conflicto es devastador. Miles de personas han perdido la vida y millones han sido desplazadas. La escasez de alimentos, agua potable y atención médica agrava el sufrimiento de la población civil. Los gráficos y mapas muestran una distribución territorial fragmentada y densamente poblada en Gaza. En contraste, Isjordania está dividida por asentamientos israelíes y puntos de control, complicando la movilidad y el acceso a recursos para los palestinos. El conflicto en la Franja de Gaza tiene raíces históricas profundas, con tensiones que se remontan a la partición de Palestina en 1947 y la creación del Estado de Israel en 1948. Las disputas territoriales y políticas han sido constantes. Amas, gobernante en Gaza desde 2007, ha mantenido una postura de resistencia armada contra Israel. Sus acciones y la respuesta militar israelí han perpetuado la violencia, dificultando cualquier intento de diálogo y paz duradera. La situación en Cisjordania es distinta pero igualmente tensa. Aunque controlada por la Autoridad Nacional Palestina, los asentamientos israelíes y los controles militares complican la vida diaria de los palestinos y generan fricciones continuas. El conflicto tiene una dimensión internacional significativa. Estados Unidos apoya a Israel, mientras que Irán respalda a grupos palestinos como Amas. Otros actores globales también influyen, buscando proteger sus intereses estratégicos en la región. La ONU y organizaciones internacionales intentan mediar y proporcionar asistencia humanitaria, pero sus esfuerzos se ven frecuentemente limitados por la falta de consenso entre las partes involucradas y la complejidad del terreno político y militar. La ONU y otras organizaciones internacionales han intentado mediar en el conflicto de Gaza, promoviendo resoluciones y diálogos. Sin embargo, sus esfuerzos a menudo se ven obstaculizados por la falta de consenso entre las partes involucradas y los intereses geopolíticos. La cobertura mediática del conflicto entre Israel y Palestina es variada y a veces polarizada. Diferentes medios presentan narrativas contrastantes, influenciadas por sus audiencias y agendas políticas, lo que complica la comprensión objetiva de la situación. Expertos y analistas ofrecen diversas perspectivas sobre el conflicto. Algunos subrayan la necesidad de una solución de dos estados, mientras otros señalan las dificultades inherentes a las negociaciones. La complejidad del conflicto requiere un análisis multidimensional. Los testimonios de personas afectadas por la violencia en Gaza y Cisjordania revelan el sufrimiento cotidiano. Familias desplazadas, vidas perdidas y sueños truncados son comunes en ambos lados, destacando la urgencia de una solución pacífica y duradera. La Autoridad Nacional Palestina desempeña un papel crucial en la gobernanza y representación de los palestinos. Sin embargo, sus limitaciones y divisiones internas complican su capacidad de negociar efectivamente con Israel y asegurar la paz en la región. Los asentamientos israelíes en Cisjordania representan un punto crítico del conflicto. Considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional, estos asentamientos exacerban las tensiones y complican las negociaciones de paz, afectando la vida de miles de palestinos. La seguridad y el control fronterizo en la región son temas de alta tensión. Israel implementa estrictas medidas de seguridad para prevenir ataques, lo que resulta en puntos de control y barreras que dificultan la movilidad de los palestinos, afectando su vida diaria. La economía de Gaza está severamente limitada por bloqueos y restricciones. La escasez de recursos, el desempleo y la dependencia de ayuda internacional crean un ambiente de desesperación, dificultando el desarrollo y la estabilidad en la región. La vida diaria bajo el conflicto es extremadamente difícil. La educación, la salud y los servicios básicos se ven gravemente afectados, creando un ciclo de pobreza y desesperanza que perpetúa la crisis humanitaria y dificulta cualquier intento de paz duradera. La narrativa israelí se centra en la defensa y la seguridad nacional. Israel justifica sus acciones como necesarias para proteger a sus ciudadanos de amenazas externas e internas, destacando la importancia de mantener su integridad territorial y la seguridad pública. La narrativa palestina se basa en la resistencia y la reivindicación de derechos humanos. Los palestinos buscan recuperar territorios y establecer un estado propio. La ocupación y los asentamientos israelíes son vistos como violaciones a sus derechos fundamentales. Egipto y Jordania juegan roles cruciales en el conflicto. Egipto a menudo actúa como mediador en treguas, mientras que Jordania mantiene relaciones diplomáticas con ambas partes. Ambos países buscan estabilidad regional y tienen intereses estratégicos. Las negociaciones de paz pasadas, como los acuerdos de Oslo, han tenido impactos mixtos. Aunque lograron avances temporales, no resolvieron problemas fundamentales. Las tensiones y desconfianzas han persistido, complicando el camino hacia una solución duradera. Las redes sociales influyen significativamente en la percepción del conflicto. Plataformas como Twitter y Facebook permiten la difusión rápida de información y opiniones, moldeando narrativas y movilizando apoyo internacional. Sin embargo, también propagan desinformación y polarización. Movimientos de paz y ONG trabajan incansablemente en la región. Promueven el diálogo, la reconciliación y los derechos humanos. Aunque enfrentan desafíos considerables, su labor busca crear puentes entre comunidades y fomentar una coexistencia pacífica y sostenible. Las redes sociales juegan un papel crucial en la percepción del conflicto, permitiendo la difusión instantánea de noticias y opiniones. Sin embargo, también pueden propagar desinformación y polarización, complicando el entendimiento de la situación en Gaza y Cisjordania. Los movimientos de paz y organizaciones no gubernamentales trabajan incansablemente para promover el diálogo y la reconciliación. A través de iniciativas comunitarias y proyectos humanitarios, buscan construir puentes entre israelíes y palestinos, fomentando la cooperación y el entendimiento mutuo. El futuro del conflicto es incierto, pero posibles soluciones incluyen la creación de dos estados y el reconocimiento mutuo. La cooperación internacional y el compromiso genuino de ambas partes son esenciales para alcanzar una paz duradera en la región. Expertos recomiendan un enfoque multifacético para resolver el conflicto, que incluye negociaciones políticas, desarrollo económico y respeto por los derechos humanos. La mediación internacional y el apoyo a iniciativas locales también son considerados cruciales para el éxito. La complejidad del conflicto en la Franja de Gaza requiere un enfoque integral que considere todos los factores históricos, políticos y sociales. Solo a través del diálogo y la cooperación se podrá avanzar hacia una solución pacífica y justa.